Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. Al asegurar que la mayoría de los feminicidios que se han registrado en el Estado han sido esclarecidos, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, afirmó que en Guanajuato no hay deuda de justicia para las mujeres. En el 2020, con corte al mes de octubre, el Estado registró 929 muertes violentas de mujeres, de las cuales el 60% se clasificó como homicidio culposo, el 38% como homicidio doloso y el 2% como feminicidio, es decir, solo 16 casos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Huet López aseguró que en la mayoría de los casos tipificados como feminicidios, los agresores fueron detenidos y en otros casos ellos mismos se privaron de la vida. Cuestionada sobre si en Guanajuato ha hecho falta justicia para las mujeres, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal dijo que el tema de la justicia siempre será algo que quisieran más allá de una sentencia. Sostuvo que en la entidad la justicia para las mujeres se ha impartido de manera adecuada, aunque reconoció que es necesario mejorar los mecanismos y el acceso a la justicia de las mujeres. Un año de impunidad El asesinato de la estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana de León, Nadia Verónica Rodríguez Saro, sigue sin aclararse. Por ello, su familia y comunidad estudiantil nuevamente elevaron su llamado a la justicia. Y es que la madrugada del 8 de marzo del 2020, la joven de 23 años fue atacada con armas de grueso calibre en Salamanca, de donde era originaria cuando regresaba a su casa. La conmoción por este crimen envolvió a toda la sociedad y especialmente a la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana, cuya rectoría intervino para pedir directamente la asistencia del fiscal general del Estado, Carlos Amarri Paguirre. En este primer aniversario luctuoso, el plantel de la Casa de Estudios fue el lugar donde se erigió un mural con la imagen de Nadia. Sus amigos, alumnos y autoridades académicas presentaron la obra que enarbola la frase «Por si un día soy yo, quiero ser la última». Bernardo Rodríguez, padre de Nadia, pidió al fiscal que le dé celeridad a la investigación, pues han visto poco interés por aclarar el asesinato. La calle es de ellas. Nuevamente, cientos de leonesas salieron a manifestarse este 8 de marzo. Dos contingentes comenzaron a reunirse en el Fórum Cultural, pero también en el Arco de la Calzada. Este segundo sorprendió con su llegada al grito de ni una más al Fórum, de donde partieron todas. En bicicletas, caminando, en patines y en coche, las mujeres entre pañuelos verdes y morados llenaron la prolongación Calzada, la calle Madero y la plaza principal con sus gritos y el himno Canción Sin Miedo. Checa todos los detalles en zonafranca.mx Lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.